Tengo la cabeza Dile ¿Está mejor de estómago o qué? Que gorda Que mi gorda ¿Cómo estás mi gorda? ¿Cómo estás esa barriga? Dile, ven aquí ¿Qué? Me llevo Javier Morey ¿Cómo saben? ¿Soy su nuevo jefe? ¿Qué está pasando ahí? Pasa que los polis como yo Nos matamos a la de abajo para clavar Nos llevamos a su barriga Mis hermanas no ayudan a la policía ¡Ya habla! ¡Ya habla! Si no entienden la mirada Tampoco entenderán a la explicación ¡El punto! ¡Miren! 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 ¡Nadie nace odiando porque para el corazón humano es más natural amar!